Feliz y bendecido miércoles, querida familia Josefina de Radio Natividad, con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy nuestro querido Padre Espiritual San José nos espera nuevamente para cultivar una nueva virtud, un nuevo lirio en nuestro corazón. Hoy San José nos llama a cultivar en nuestro corazón el lirio de la prudencia. Hoy es miércoles, miércoles de alegría para cada uno de mis devotos, miércoles de fiesta, porque en mi taller encuentras sabiduría, que muchos libros no te dan. En mi taller encontrarás perlas de oro fino, que te dan gran riqueza espiritual. Así es nuestro querido San José. Estamos contentas y felices porque vamos hacia tu taller, hoy aquí con nuestras hermanas y todos ustedes allí, desde la 101.7 y 95.7, todos conectados como gran familia, como comunidad en esta devoción a nuestro Padre Espiritual San José, el Padre adoptivo de nuestro amado Jesús. Con mucha fe, con mucho gozo en nuestro corazón, vamos a vivir este momento de oración colocándole a San José esas intenciones que deseamos que él haga interceda ante su amado Hijo por nosotros. Vamos todos con mucha fe a recitar primero el Santo Rosario, después estaremos recitando y meditando el lirio, esa gran virtud de la prudencia de nuestro amado San José. Todos decimos San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Amén. Iniciamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Lídanos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos esa gran intercesión del Espíritu Santo para que Él ilumine nuestros corazones, lo inflame de amor también por San José, nuestro Jesús amado. Que sea el Espíritu Santo que abra nuestros labios para alabarlo y alabar también a la Santísima Virgen María. Por eso le decimos al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Espíritu Santo, amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que debo callar, como debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. San José, mi Padre y Señor, enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos los ocho misterios de la vida pública de San José. Esos gozos, esas alegrías y esos dolores que padeció San José con la Virgen María y con su amado Hijo Jesús. En el primer misterio, colocando nuestras intenciones, pidiéndole a San José, San José, tú sabes hacer posible todo lo que es imposible. Escucha todas las voces que te piden en este momento. Que seas tú, San José, el que interceda ante tu amado Hijo Jesús por este tiempo que estamos viviendo, por estos fenómenos naturales, para que sean apagados, para que tu Hijo ponga su poder sobre todos ellos. San José, te colocamos a todos los enfermos, a todos los que están en las clínicas, en los hospitales, a los que están en los hogares en estos momentos escuchándonos, a los que sufren en cuerpo y alma, a los de nuestra familia, que colocamos San José a tantos hijos nuestros que en estos momentos se encuentran privados de libertad, por esas madres que se encuentran angustiadas, deprimidas, porque han perdido a sus hijos y en estos momentos se encuentran aislados. Te pedimos, San José, que extienda tu manto sobre nuestra patria Venezuela y sobre el mundo entero, también sobre tu tierra santa, para que cese la guerra, cese todo eso que haya allí, para que no haya paz. Danos la paz en estos momentos, que nos suplicamos y pedimos la intercesión de tu amado Hijo Jesús por nuestra paz y la del mundo entero, por todos nosotros, que cada miércoles tocamos a tu taller y tú nos hables para plantarnos una nueva virtud. Amén. Amén. Primer misterio, el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, José y María, les doy el corazón y el alma mía. San José, José y María, salvad al más. Amén. En el segundo misterio, la búsqueda de posada en Belén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, salva al más. Amén. En el tercer misterio, contemplamos el nacimiento del niño Jesús en Belén y su circunstición a los ocho días. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el cuarto misterio, la presentación del niño Jesús en el templo, ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el quinto misterio, contemplamos la huida a Egipto con Jesús y con María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. En el sexto misterio, contemplamos el regreso de la Sagrada Familia Nazaret. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, 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 y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón, Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía, Jesús, José y María, salvad almas. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. En el octavo misterio contemplamos la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salvad almas. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús. Ruega por nosotros. Letanías a San José. Señor, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, órdenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Insigne descendiente de David, ruega por nosotros. Lumbrera de los Patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Custodio Purísimo de la Virgen, ruega por nosotros. Padre y Defensor del Hijo de Dios, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Fortísimo, ruega por nosotros. José Obedientísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de Paciencia, ruega por nosotros. Amante de la Pobreza, ruega por nosotros. Modelo de Obreros y Artesanos, ruega por nosotros. Gloria de la Vida Doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las Vírgenes, ruega por nosotros. Amparo de las Familias, ruega por nosotros. Consuelo de los Pobres, ruega por nosotros. Esperanza de los Enfermos, ruega por nosotros. Patrono de los Moribundos, ruega por nosotros. Terror de los Demonios, ruega por nosotros. Patrono de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Padre de nuestra Familia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten misericordia de nosotros. Le nombró Administrador de su Casa. Y Príncipe de toda su posesión. Amén. Amén. San José, hoy nos recibe en su taller para plantarnos el lirio perfumado de la prudencia. Escuchemos con atención lo que él nos quiere decir. Las puertas de mi carpintería están abiertas. Te espero para derramar una nueva gracia. Gracia que te dará sabiduría. Sabiduría para que lleves tu vida sin riesgo a perderte. Sabiduría para que hagas de cada día una ofrenda de amor al amor santo y divino. Sabiduría para que no te equivoques en tus actuaciones y en tus decisiones. Sabiduría para que no colapses en tus proyectos. Sabiduría para que no seas repudiado por tus hermanos y reprobado por Dios. Sabiduría para que vivas feliz contigo mismo y con los demás. Sabiduría para decir sin temor, sin titubeo, sí o no. Sabiduría para que seas coherente con tus pensamientos y actuaciones. Hoy es miércoles, José Pino. Miércoles de encuentro, de corazón a corazón. Miércoles en que entras en mi taller para aprender algo nuevo. Miércoles en que recibirás de mis manos purísimas otro lirio perfumado. El lirio de la prudencia. Lirio que te enseñará a callarte. Cuando sea el debido momento de silenciarte. De poner mordaza a tu boca o de hablar si es oportuno hacerlo. Lirio para que te irá encaminando a un encuentro personal con el Señor. Porque Él ama con predilección a las almas que se esfuerzan en asemejarse a Él. Almas que le imitan en sus heroicas y valiosas virtudes. Virtudes que llevadas a la práctica te hacen santo. Cosechas méritos para ganarte el cielo. Abre tu corazón, hijo mío. Mira la hermosura del lirio que sostengo en mis manos. Acércate a mí. Huélelo suavemente para que quede estaciado del amor divino. Porque fue Dios quien lo creó. Es Dios quien recrea tu vista. Es Dios quien te da la oportunidad de aspirar su exquisito aroma. Aroma que te arroba y te levanta hacia el cielo. Aroma que te muestra tus imprudencias y te da el tiempo para que rectifiques. Para que te enmiendes en tus faltas y empieces de nuevo. Hoy otro lirio más planto en tu corazón. Lirio que florecerá si dominas tu lengua. Lirio que invadirá de su exquisito perfume los ambientes en donde estés. Si te propones ser prudente. Lirio que crecerá sano y frondoso. Si piensas con tu espíritu sosegado. Aquello que pretendas hacer. Lirio que te ayudará a no cometer torpezas. A no lastimar. A no herir el corazón de tus hermanos. Lirio que te dará paz. Porque cuando se ora y se disierne. Es mínima la probabilidad del error. Vale la pena que no faltes los días miércoles. Porque son días que aprenderás a ser persona. Son días de descarga emocional y de vaciamiento de corazón. Porque aquí en mi taller te mostraré las herramientas que te elevan gradualmente a la santidad. Herramientas que si son bien trabajadas. Te dan perfección en tus obras. Y por ende serás acepto a Dios. Hijo mío. Dichoso el hombre que ha adquirido la sabiduría. Y es rico en prudencia. Cuya adquisición vale más que la de la plata. Y sus frutos son más preciosos que el oro hacendrado. Es más apreciable que todas las riquezas. Y no pueden paragonarse con ellas las cosas de mayor estima. En su mano derecha trae la larga vida y las riquezas y la gloria en su izquierda. Sus caminos son caminos deliciosos y llenas de paz todas sus sendas. Es el árbol de la vida para los que echar en mano de ella. Y bienaventurado el que la tiene asida. Cultiva el lirio perfumado de la prudencia. Siento demasiado moderado en tu hablar y en tu modo de comportarte. Nútrete de su sabbia y así tu corazón. Estará exento de todo en ojo. Estará rebosado de la paz que suele conservar las almas prudentes. Esto nos ha dicho San José. Vamos a escuchar el alma. ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir? El alma dice. José Prudentísimo, el cielo te enriqueció con sus adorables virtudes. Virtudes que te hizo hombre del agrado de Dios. Virtudes que te moldeó a semejanza de nuestro Creador. Fuiste dócil a su voz. Te moviste por inspiración divina. Fuiste alma privilegiada ya que Dios te embelleció con sus tones. Dándote gracias extraordinarias que a ningún ser sobre la faz de la tierra se las concedió. Solo en ti halló complacencia. Solo en ti encontró santidad. Dignidad para ser esposo de su elegida y padre adoptivo de lo más amado. Su único hijo. Hijo que era descendido al mundo para pagar con su vida una deuda contraria por el pecado. José Prudentísimo, estoy nuevamente en tu humilde taller. Permíteme tomar asiento en una de tus sillas construidas por tus manos artesanales. Manos que trabajan a perfección la madera, pero también labran armoniosamente el corazón de tus hijos. Hijos que no temen acercarse a ti. Hijos que saben que las cosas del mundo son triviales, caducas, pasajeras. Hijos que quieren dejar huella agradable. Hijos que añoran pasar como brisa suave por en medio de las criaturas, sin estrépitos y sin ruidos. José Prudentísimo, trabaja mi corazón. Tállalo, púlelo de tal modo que actúe con paz, con serenidad, con equilibrio. José Prudentísimo, ¿cómo no agradecerte si cada miércoles siembras en mi corazón un nuevo lirio? Lirio que hace de mi vida un fergel frodecido. Lirio que da hermosura a mi alma y a mi espíritu, porque eres tú quien lo plantas. Eres tú el hijo amado del Padre eterno, el único digno de ser padre adoptivo del Salvador, que entregó en mis manos y depositó en mi corazón el lirio perfumado de la prudencia. José Prudentísimo, ¿qué has renovado mi vida con tu llegada? ¿Has transformado mis pensamientos con tus consejos? ¿Has dado nueva luz a mis ojos? ¿Ojos que ven de manera distinta? ¿Ojos que ven lo que antes no podían ver? ¿Has despertado mi espíritu a otro amanecer? Amanecer amenizado por el trinar de los pájaros, amanecer salpicado de color, amanecer impregnado de tu perfume, fragancia que te hace único, especial. Amanecer teñido de alegría, porque estás a mi lado, alentándome a caminar. Estás a mi lado, llamándome a levantar mi mirada al cielo. Cielo que me espera, cielo que preparará un espacio para mí. Cielo en el que habitas tú, cielo en el que te recreas, porque estás con tu Hijo Jesús y con tu amadísima esposa. José Prudentísimo, concédeme la gracia de cuidar este preciosísimo lirio perfumado. Lirio que dará paz y alegría a mi corazón. Lirio que impedirá que cometa torpezas. Lirios que hará de mi alma prudente. Alma que sepa actuar con sabiduría. De coro, alma que irradia tu presencia en mi vida. José Prudentísimo, concédeme la gracia de saber corresponder a tu desvelo de amar. Te relaje la mayor parte de mi vida. Pase indiferente frente a tu presencia. Poco me interese en saber y conocer de ti. Por mi ingratitud te pido mil y mil veces perdón. Cometí muchísimos errores. Fui osado e imprudente en mis actuaciones. Pero hoy quiero ser renovado. Ya no deseo ser el mismo de antes. Estás muy cercano a mí, cambiando el rumbo a mi vida. Dándole sabor a mi existencia. Dándole olor a mi corazón. Corazón que huele a lirio fresco, refinado, exquisito. Amén. 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 Qué hermoso este lirio que San José hoy ha plantado en nuestros corazones. Querida familia Josefina, la invitación es a que todos plantemos en nuestro corazón este lirio que San José hoy nos ha regalado. El lirio de la prudencia, el lirio de la prudencia, él nos pide callar cuando se debe callar y hablar cuando se debe hablar. Porque todo lo que sale de nuestra boca muchas veces daña a muchas personas sin nosotros darnos cuenta. Es hermoso este lirio, este aroma que San José hoy ha plantado en nuestro corazón. Ojalá que sean muchos los que sigan y quieran cada día regarlo y plantarlo. Gracias San José por recibirnos hoy en tu taller. Bendito sea San José. Oración final. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entregamos todos nuestros intereses y nuestros deseos. Oh San José, asístenos con tu poderosa intercesión. Consíguenos de tu divino Hijo, nuestro Señor, todas las bendiciones particulares que necesitamos a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra la ayuda de tu poder celestial pueda ofrecernos nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Tú San José, San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Muchísimas gracias querida familia Josefina. La invitación es a que no se aparten. Ya viene el culmen de toda oración. La Santa Eucaristía para entregarle a San José esa comunión, esa Santa Eucaristía, a él con su Hijo y a la Santísima Virgen. Bendecida noche para todos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén.